La parte oscura, la serie. Hoy con nosotros, Julio Restitullo. La Baina Urbana. La Baina Urbana, dime esto. Chile, hermanito, viéndote bonito. Los mineros, los mineros siempre andan bonitos. Siempre, siempre. Julio, háblame un poquito de tu juventud, de tu niñez. Qué es lo que es los minas, cómo tú andabas ya en esos días. No, tú sabes que yo paraba troteando, porque antes se troteaba pilas de aquí para allá, de allá para acá. Tú sabes, con Enaider, Lenín, Julimento. Con el mismo suje, andaba yo mucho. Y pilas de lo que era, tú sabes, unos carajitos. De aquí para allá y de allá para acá y los parís. Julio, vamos al mamo de una vez. Caralho. Una actividad musical. Lápiz sujeto contigo. Una llamada que te hicieron. Háblame de esa llamada, qué es lo que es. Nosotros estábamos en un pari en Villa Agrícola. Eso fue en el 2000, entrando en el 2007. Fue esa llamada. Estábamos en un pari en Villa Agrícola. Estaba Guariboy y Lápiz que iban a cantar. Sujeto contaba con Lápiz. Entonces me llaman. Y yo le digo a sujeto, le digo, mira, pero yo dije que es un sábado. Y le dije, mira, pero yo dije que el lunes me tengo que entregar por dos muertos. Me dice, ¿cómo así? Digo, no sé, me están mencionando ahí. Entonces, ahí yo me entrego. ¿Conocí a todos esos muertos? ¿Por qué dijeron Julio Rito tuyo? ¿Por qué mencionan tu nombre? No, porque yo en esos tiempos sonaba mucho. Pero había uno de esos muertos que era enemigo mío de tiempo atrás. Y cuando lo mataron, tú sabes que la policía le preguntan si tenía enemigo y me mencionan a mí. Háblame entonces cuando tú llegas al penal de la victoria. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo tú te introduces? ¿Cómo tú corriste? ¿Cómo tú llegaste? ¿Quién te vació? ¿Tú fuiste con cuarto? ¿Fuiste en olla? ¿Fuiste en rana? ¿Qué es lo que es? Si tú superas que yo... Esa es la segunda vez que yo caí a la victoria. Ah. Claro, a mí es la segunda vez nadie me recibió. La primera vez me recibió mi papá. Es la victoria. Pero la segunda vez a mí nadie me recibió. Porque yo sabía para dónde iba. Y todavía quedaban pilas de tigres míos ahí. Estaba el difunto Vigilito de Villamaría. Piles de tigres que eran míos duros. Esta segunda vez que fue el tiempo más largo. ¿A cuántos años tú caíste? ¿Y cuánto cumpliste? No, me echaron 10 y lo hice los 10 completos. ¿Los 10? Sí. Según lo que tengo entendido, por algo que tú no hiciste. Claro. Por un enemigo mío que mataron. Y la familia me acosó a mí. ¿Y qué alegaba la policía en ese momento? No, la policía no habla de policía. La policía lo que coge es su cuarto. Igual que los fiscales y todo el mundo. A mí no me hable de qué decían ellos. ¿Y los fiscales? Todo el mundo. Todo el mundo coge su cuarto. Cogió en su cuarto para hacerme el daño a mí. ¿Te tuviste tú que echar la culpa? No, el que lo mató hasta 20 años. A mí me hicieron cómplice de él por hacerme la mierda. Claro. Háblame un poquito de tu estancia ya en el penal. Supe que tú fuiste representante de una celda. Me la dieron y yo la devolví y no la quise. ¿Por qué? No, porque eso traía mucha enemistad entre las otras celdas. Tú sabes que mayormente allá, el que tiene una celda de esas, tiene que entregar cuchillos y hacer pilas de vainas. Y a mí ese sistema no me gustó. ¿Quiénes fueron tus compañeros de celda así ya, personaje reconocido, carcelero? ¿Y con quién tú corría y todo eso allá? No, en mi celda vivía Prieto. Nacho iba, amanecía allá, vivía Colacín, vivía Ricky Naval. Entonces, Saco de Tigre, Cuningo 27, Jerry. Déjame ver. Mucho, mucho, mucho Tigre, lo que se me olvidaron, que más para adelante me recogieron. ¿Rochie RD? No, Rochie llegó después. No, que me hable de tu estancia junto con él allá. ¿Qué te voy a hablar de Rochie? Llegó como en el 2013 y yo tenía pilas de años presos. Y ya lo que paraba era con uno ahí. Y uno le compraba su tabaquito a veces para que él fumara. ¿Ya? ¿Qué más, dime? ¿Qué te digo? No, está bien ahí. Me dicen que fuiste tú que implantaste lo de la boutique dentro de la cárcel, lo de alquilar a los ténis, lo de alquilar a los colochés. Sí. ¿Cómo te llegó eso a la mente? Metí esa bacanería, no, porque, tú sabes, cuando me eché a la cárcel, yo me quedé pensando, digo, ¿y ahora qué es lo que yo voy a hacer? Entonces me puse a calcular, digo, no quiero joder con drogas porque estoy viendo, estoy viendo el otro lado y los tígeres peleando por los puntos y la vaina. Digo, no, 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 eso no me gusta. Y dije, como yo se joder con tenis y dejé una tienda en la calle, cuando yo caí yo dejé una tiendecita en la calle. Dije, dame, yo empecé a mandar a buscar para el tenis. Y bueno, pero los tígeres, ya nada más los supuestos capos se ponían Jordan. Después todo el mundo era riboclásico, de lo que le dicen panso bajo. Y yo metí entonces la bacanería, yo agarraba y le cambiaba a los tígeres, le cambiaba a los tígeres, como hacía Tato aquí. Yo le cambiaba a los tígeres, le cambiaba a los tenis nuevos por los tenis con par de pisadas. Entonces los que me daban con par de pisadas, yo los alquilaba por visita hasta que se vendieran. Y le iba sacando su cuarto, ¿me entiendes? Dependiendo cómo estaban los tenis. Si los tenis estaban abatidos, yo cogía 50. Si estaban heavy, cogía mi 100. Si eran de los últimos, me tenían que dar mi 1,5 y mi 200. Desde que tocaban el timbre, había que buscarme los tenis. Julio, háblame del lápiz consciente. Sales tú de la cárcel y veo que te metió en su álbum ese año. No, 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 no. Cuando me vio trabajando, porque todo es que te vean trabajando. ¿Entiendes? Todo viene cuando te ven trabajando. Y mientras estuviste preso, él te dio la mano. Él fue de visita, me daba saco de payola, el mismo suje, fue pila de besa de visita, el tóxico, me daba mi payola en los discos, en los programas. Supe que hiciste un tema con el tóxico también. Sí, desde que salí hice un tema con el tóxico. Hay un momento que hay un video muy viral en YouTube. Sujeto llega a la victoria en una fiesta y tira el bollo de cuarto, que se perdió un reloj carísimo ahí. Sujeto, oye, ¿qué pasó? Sujeto se quilloó en ese baño, porque Sujeto estaba pegado con un par de dembow y sube a cantar, y canta un disco y le dice, no, no, ya se lo cantó Mannyau. Canta otro disco, no, no, se lo canta el loco. Dice, yo no voy a cantar más, y cuando agarró y tiró, sacó el cuarto, ya tú sabes. Se armó un lío de pinga ahí, se le perdió un reloj a Demi, un guillo a Nacho por allá, un bulto, porque todo el mundo estaba bulto loco recorriendo. Pero apareció todo eso. Aparece, porque tú sabes que los tígeres tienen su sistema. Los tígeres tienen su sistema. Duraste 10 años en la victoria. Muchos. En ese lazo de tiempo hubo muchas tripulcas. ¿No puedes hablar de varias que tú recuerdes que fueron las más impactantes sobre tu vida? No, hubieron, 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 hubieron muchos, muchos sucesos. Tuvo, hubo un motín cuando trasladan a Demi. Eso fue un motín de Apag y Vámonos, tú sabes, los tígeres con los policías, con todo el mundo. Quemaban pilas de vainas, tiraban pilas de tiros. Todo eso. Eso es uno de los que yo, de los motines que yo viví. Sí, háblame un poquito de cómo era tu, como te digo, tu compañía, tu amistad con Pacheco. Era de los míos, Pacheco, que los tígeres eran míos por la bacanería y la chelcha. Todos los tígeres de allá. Ellos se mataban entre ellos, pero yo era de ellos. Yo lo que no estaba, andaba de que llevando y trayendo. Y todo el mundo sabía del clan mío cuál es. En esos 10 años, ¿tu familia te dejó solo? No, la familia. Siempre estuvieron contigo, tu mamá, tuviste hijos. Sí, yo tengo tres hijos, pero yo los tuve... Yo los tuve estando en la calle. Ah, ok. Sí. Háblame diciembre, 24 y 31. Son difíciles los 24 y 31. ¿Cuál es el sistema? ¿Qué se vive? ¿Cuál es la turbulencia de los precios de allá? No, el sistema mío era bacano, porque yo... Háblame en general de cómo... Tú estabas bacano, pero cómo tuvías el penal. No, déjame explicarte, porque yo revolucioné la forma de hacer fiesta allá. La fiesta la gente la hacían en la goleta y yo hacía la fiesta en el patio. Y dando saco de vino y sancocho y de todo. Yo hacía una fiesta durísima. Entonces, los 24, yo siempre tenía mis 4 y mis 5 cubetas de vino, porque eso es lo que yo bebía. Yo no bebía pitrinche ni nada de eso. Yo mismo hacía mi vino, para bebérmelo. Y a veces cuando había la llave abierta, que entraba en los whisky y la vaina, uno hacía diligencia para los whisky. Háblame un poquito de los ranas en esos momentos. ¿Tú ayudabas a los ranas? ¿Cómo estaban ellos? Claro, yo... A todos los infelices que a mí me gusta siempre ayudar. No nada más en la cárcel, sino en la calle también. A los que no tienen nada, yo soy débil con los que no tienen nada. ¿Me entiendes? Soy bacanísimo con todo el que está ligado, pero en verdad a los que no tienen nada es que yo le hago su coro bacano. Háblame. En esos tiempos se hicieron muchos videos virales de Tigre haciendo freestyle, rapeando, veían a este muchacho que está en España, para allá, para Europa. No, ese fue su güí. Fue su güí. Fue su güí. Tembleque, es mi telguero. Tembleque, háblame de todos esos muchachos. No, tú sabes que mi telguero es mi componente. Tembleque está preso en La Vega. Fue su güí está en Irlanda, creo que es. Y no sé... Marchilena también. Sí, pero Marchilena no estaba preso. ¿Él entró o fue? No, Marchilena fue el que metió esa cámara allá. ¿Esa cámara se solucionó? Lo que pasa es que la gente piensa que Marchilena estaba preso, Marchilena nunca estaba preso allá. Yo era uno de los que pensaba eso. En Italia sí, él tuvo preso, pero allá no. Ok. Él fue el que metió la cámara y todo eso, cuando nosotros grabamos todo eso. Ok. Claro. Háblame un poquito de los ciclones que dicen que se inunda. ¿Tú pasaste alguna de esas inundaciones? Claro, y yo me estuve al morir en una de esas. Apuéntame un poquito, ¿cómo te salvaste y todo eso? No, nosotros estábamos ya... Ya en eso yo vivía en otra área que se llama Los Pasillos B. Sí. Esas son como habitaciones como trancadas, con sueños adentro y todo. A nosotros nos trancaron, o sea, porque tú sabes que ya en esos tiempos la inundación no abre en toda la cárcel por la fuga y demás. Entonces nosotros no habíamos comido nada ni nada y queríamos cocinar. Desbaratamos una gaveta de un... como de un... de un vaina, ¿cómo se llama esto? Un gabinete, un... Los vainas esos que le ponen a la cocina. ¿Esa misma vaina? Está bien, eso mismo. Le desbaratamos una gaveta de eso. Ya tú sabes esa madera que le echan un vaina para que no coja calcón y vaina. Cuando nosotros prendimos eso, porque la que estábamos usando como cuava, eso empezó a gotar un humo negro, ya tú sabes. Entonces la ventana era chiquita y nosotros asfixiándonos, pero teníamos que darle prioridad a un compañero de nosotros que se murió en paz de cáncer, se llamaba Jochi, porque él sufría de asma, nosotros lo poníamos más él en la ventana que nosotros. Y nosotros con poloche lleno de agua, nos la pasábamos por la cara, ya tú sabes. Y ese fue lo que es más bacano que yo me comí en los diez años completos. Faltan cinco días para Julio salir del penal. ¿En qué pensaba Julio? ¿Qué tenía en mente? No, porque yo sabía cuándo me iba. Sí, pero ¿qué tú tenías en mente en ese momento cuando tú salieras? ¿A qué ibas para la calle? No, a lo que estoy ahora, en bacanería, música, y lo que todo el mundo me ha visto haciendo desde que yo salí. Tengo seis años en la calle, no sonaba en palomería ni nada. Estoy en bacanería, moviéndome con música, otra vez volví a negociar con los tenis, y todo lo que me gusta a mí. Yo estoy en lo que me gusta a mí, sin palomería, ni malucorita al lado. Más de eso. Ok. En ese mismo ámbito, tu primer día que saliste, ¿qué hiciste? Nada, bebé por pila, amanecimos en una casa, me hicieron unos espaguetis, y ya tú sabes, un desorden, en bacanería. ¿Tú eres los mineros para dónde? ¿Dónde jodas? Jalto de jodas. Jalto, tú sabes que yo salí tarde, yo salí como a las siete y pico de la noche. Pero a las... Como que querías un baño, era. Sí, pues entonces después yo empecé a bajar ya, pues los fines de semana, ya yo empecé a bajar, palomina, me mudé por Villafaro, por esos lados, y ya tú sabes. Pero, pero, dame de cita, como a los dos días, le tiro yo al loco mío, me dicen al loco mío, tú estás relajando, es verdad que tú saliste, y nos juntamos en el Tremo, ya tú sabes. En el Tremo, el suje me dio una fiesta durísima, le dije, pa' y vámonos. Mira, muchacho, pero muy de héroe, en el Tremo, ya tú sabes, el Tremo da barpecao, cuando el Tremo era el Tremo, porque ya está medio flojo ahora. ¿Qué piensan tus familias, tus hijos principalmente, hoy en día, de ese proceso, que tú le dices, de eso que tú viviste? No, porque los hijos míos están claros, que a mí fue un daño que me hicieron, ¿me entiendes? Ellos han visto el comportamiento mío, ahora ya los hijos míos son grandes, yo tengo una hembra de 22 años, un varón de 20 años, y una hembra que cumplió 18. Yo tengo dos hembras y un varón, tan grandes. Es más, tengo una primicia, yo tengo hasta nietos, ahora mismo, en estos mismos momentos, yo tengo hasta nietos, ya, para que te tenga una idea. Julio, si hoy, tú estuvieras aquí en el frente, a la familia, de la persona que te acusaron, de una muerte, de la muerte, ¿qué tú le dirías? Positivamente. Nada, lo mirara a la cara, y le dijera que Dios los perdone. Nada, porque yo no tengo que decir, nada, porque ya saben, que fue un daño que me hicieron, yo lo miro hacia la cara, y le digo, le pido a Dios que los perdone. Más nada. Déjale un mensaje hoy, a los tigres que están en la calle, que están corriendo en la calle, duramente. No, tú sabes que hay muchos tigres que están en divareo, yo les solto, que suelten eso en bandas de atracaderas y palomerías, que esa es la carrera más corta. Cuando los tigres están en esa diligencia, duran poco, ¿me entiendes? Que no abusen, los que se están buscando en su cuarto como es, que controlen sus pedazos, que no acepten palomaje ni nada, para que se sigan buscando, ¿me entiendes? Y que se devuelvan los que están en malo coro, que ese no es el camino real, ¿me entiendes? Hay más diligencia, más bacana, que hacer dinero sin hacerle daño a nadie, sin que nadie joda con nadie, ¿me entiendes? Que todo el mundo se busque lo que se tenga que buscar, sin hacerle daño al otro. Dale su cotorra a los tigres tuyos que están en el penal, a la gente de Lomina, a la gente de allá, de Villameya, a la gente tuya, 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 que siempre te apoyaron desde el día uno. Sí, tú sabes que a mí me quedan pocos, porque la mayoría están afuera, pero por ahí está Prieto, está el mismo Colacín, Nacho 40, Ricky también es mío, Ricky Naval, Carlos Nine, déjame seguir, Ale el 17, que es de Lomina también, déjame ver, el compañero mío, Yevri, y un sinnúmero de tigres que son míos, los que se me olvidaron, todo frío. La Jeca 87, que es cristiano, chadi.com, temble, que es La Vega, déjame ver, hay muchos, loco, que son muchos, déjame ver, claro, que se me olvidaron, todo frío, que tú sabes que uno está bebiendo, esto no es leche, esto es rombo. La parte oscura, la serie, Julio Reticulio, La parte oscura, la serie, no bulto, no bulto, la serie del mejor hombre, te vi. La parte oscura, la serie, la serie, la serie, la serie, la serie, Far away. CC por Antarctica Films Argentina